Gracias, señor presidente. La proposición de no de ley que hoy presentamos partía de asumir que en esta misma semana, a más tardar, se produciría la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Presupuesto General del Estado y que en las próximas semanas esta Cámara iniciaría su debate. Desde esa suposición buscábamos con esta PNL que el compromiso del conjunto de los grupos para permitir que los próximos presupuestos recogieran la posibilidad de regular los supuestos y condiciones en los que las administraciones públicas pudieran superar la tasa de reposición. Las administraciones públicas todas, especialmente las administraciones locales. La no presentación de estos presupuestos es un ejemplo más de la incapacidad de diálogo del Partido Popular en el conjunto del territorio y en este Parlamento. Los últimos presupuestos no los aprobaron por su capacidad de diálogo, sino que se compraron con dinero de todos el apoyo de unos pocos grupos. Pero las necesidades de este país, entre ellas la urgente recuperación del sector de la administración público muy dañado por sus políticas, no puede seguir bloqueado por su terquedad y su incapacidad política, que les aísla de las necesidades del país. En el caso del que nos ocupa, necesidades que no son las de este grupo parlamentario, sino las que las han trasladado los sindicatos, las administraciones locales y los presidentes autonómicos en la última conferencia de presidentes. No es la primera vez que planteamos esta propuesta. Ya en el anterior debate presupuestario, el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó enmiendas en el sentido que se recoge en esta proposición. Ustedes mantuvieron su terca negativa. Sin embargo, un mes más tarde, el Gobierno anunció una oferta extraordinaria de empleo público para la Administración General del Estado. Es decir, se saltaron ustedes la tasa de reposición que se negaban a retirar de los presupuestos. Les dijeron a las comunidades autónomas que no pueden contratar profesores ni empleados de la sanidad, pero ustedes sí podían contratarlos. Les imponen a las administraciones locales que no pueden contratar más personal para la atención ciudadana o para los servicios sociales de base, pero se autopermiten superar con creces la tasa de reposición que imponen a otras administraciones. No sé si llamarles hipócritas o caraduras directamente. Ya se lo dijo mi compañera auxiliar honorato cuando se debatió en pleno el Real Decreto 13-2017 que regularizaba la convocatoria extraordinaria de las plazas. El Partido Popular ha hecho naufragar al empleo público para después vestirse de socorristas que lanzan botes salvavidas de manera aleatoria. Si usted pertenece a la Administración del Estado, quizás salga a flote, pero si pertenece a la Administración Local el hundimiento es seguro. Es incomprensible e inaceptable la guerra que le han declarado ustedes a los ayuntamientos. Es a costa de la asfixia económica de las Administraciones locales como medio cumplen los compromisos de déficit con Europa. Son los ayuntamientos los que están resolviendo buena parte de la emergencia social que se ha generado por sus políticas en la crisis. Y lo hacen con centenares de miles de empleados menos y con unas plantillas preocupantemente envejecidas. No podemos comprender este empeño en machacar las entidades locales, salvo que ustedes, una vez más, no hagan política pensando ni en el Estado ni en la lealtad institucional, sino que la hagan solo pensando en su partido y que estén tratando de evitar perjudiciales comparaciones. Porque es evidente que los ayuntamientos gobiernan mejor que ustedes, con más eficacia, con mejores resultados económicos, pero fundamentalmente con mejores resultados sociales. No es difícil de comprender que aquellos ayuntamientos que presupuestariamente se lo puedan permitir, que no son poco porque gestionan lo público mejor que ustedes, pudieran ampliar sus plantillas. No solo no es difícil de entender, sino que solo una terquedad ideológica antisocial puede ignorar esta imperiosa necesidad que no es de nuestro partido, es de la ciudadanía a la que prestan servicios nuestros empleados públicos. Pero, mire, no solo los ayuntamientos, también las comunidades autónomas. En la última conferencia de presidentes celebrada en enero volvió a insistir sobre este asunto y, por supuesto, la totalidad de las centrales sindicales. Esta propuesta no es una ocurrencia del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, sino que recoge las demandas del conjunto de los sindicatos de la Administración Pública, las demandas de la Administración Local y de la Conferencia de Presidentes del pasado enero. La Central Sindical Independiente de Funcionarios respalda eliminar la tasa de reposición en la futura efecto de empleo público. Comisiones Obreras ha manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de una oferta de empleo público excepcional equivalente al número de plazas presupuestadas ocupadas o no, que en ningún caso significaría incremento presupuestario y que cuantificamos en 356.000, de las que 24.000 debería ser de la Administración General del Estado, 40.000 de la Administración Autonómica, 91.000 de la Administración Local, 107.000 del Sistema Educativo, 94.000 del Sistema Nacional de Salud. Por último, la Federación de Empleos de los Servicios Públicos de UGT pidió al Gobierno que en el último debate presupuestario asegurara el mantenimiento de los servicios públicos y garantizar una tasa de reposición del 100%. ¿A qué está esperando el Partido Popular para dejar de lanzar salvavidas selectivos con convocatorias extraordinarias que solo afectan a la Administración central y abordar el problema de raíz? Señores del PP, abandonen su política de tierra quemada con los servicios públicos, cuya calidad está en riesgo. Ser vero por culpa de la descapatización de recursos humanos de las Administraciones y el agotamiento de los empleados públicos. Al resto de grupos les pido que voten a favor de esta proposición no de ley, no por mi grupo, sino como reconocimiento al esfuerzo y sacrificio demostrado por los empleados públicos, a los que desde aquí solo puedo transmitirles un inmenso agradecimiento y pedirles que aguanten, que no aflojen, porque antes o después llegará el cambio político también al Estado y reconstruirá el sistema de servicios públicos y la dignidad de los empleados públicos. Gracias.